Da Música de Radio Mambo, DJ and Roger Era la cosa más bella que en el reino de las estrellas te pude encontrar Sencillera su figura, su tierna dulzura, sutil manera de mirar Sus ojos negros, hermosos rostros, inigualables fuentes de pasión No conoce su cuerpo y sus besos, le hicimos el amor los dos Aquella noche fue de cosas bellas, de nubes y estrellas Subimos juntos rumbo al cielo arriba hasta llegar a ella Fue mal y se recorrió mi cuerpo por todas mis penas Y yo no sé que fue lo que pasó, que con su entizo me enamoró Me enamoró Aquella noche fue de cosas bellas, de nubes y estrellas Subimos juntos rumbo al cielo arriba hasta llegar a ella Fue el jardín que recorrió mi cuerpo por todas mis penas Y yo no sé que fue lo que pasó, que con su entizo me enamoró Faltaron Aquella noche fue de cosas bellas, noche de magia y amor, de lunas y estrellas Nuestros cuerpos se fundieron, la pasión llegó hasta el cielo Aquella noche fue de cosas bellas, de lunas y estrellas De lunas y estrellas Sin ti me siento perdidas Aquella noche fue de cosas bellas Tú la razón de mis días De lunas y estrellas Hoy anda o ven y quiere ver Te entrego mi corazón El hombre récord Arturo Los vecinos Me hicieron el amor Yo soy Yo tu princesa, tu prisionera La chica que te enamoró La chica que te hace sentir Tan feliz Tu hechicero de amor Yo tu princesa, tu prisionera Yo te confieso que te quiero Eres el dueño de mis deseos Tu hechicero de amor Hechicero Yo tu princesa, tu prisionera Prisionera de tu cuerpo, tus caricias y tus besos Ay, cuánto te deseo Yo tu princesa, tu prisionera Tú sabes que te quiero Tú sabes que te quiero Yo tu princesa, tu prisionera Anda Yo tu princesa, tu prisionera Ay, eso no es clave Yo tu princesa, tu prisionera A que lo ofre Sí Ya tu princesa, tu prisionera Ya tu princesa, tu prisionera Anda camina, camina, camina Yo te lo traigo Ya tu princesa, tu prisionera Como te dudas Ya tu princesa, tu prisionera Gracias.